qué tal amigos de rutas extremas cómo están bueno pues ya nos encontramos aquí en el revestecimiento y box launch de esta ruta vallarta 2022 nos encontramos aquí en cantadito santa julia la verdad una parada ya obligatoria siempre en lo que es la ruta vallarta que les puedo decir es un lugar bastante entretenido que hay una degustación bastante buena de alimentos que nos están aquí en cantadito santa julia y sobre todo la degustación de bebidas ahora sí que es lo principal que tiene en este lugar aparte de toda la buena comida que tienen este es en este restaurante así que libre ahora sí que ya todo el motoclub tt estando aquí comiendo y degustando todos los alimentos y aquí tenemos aquí la preparación de los cantaditos santa julia prácticamente esos cantitos que ya son tradicionales de la zona que tal cómo estás y que ya le están andando aquí como estamos ya todos pidieron verdad ya todos pidieron está muy bien perfecto lo tradicional así que qué es lo que llevo un cantadito lleva prácticamente naranja limón sal y el tequila perfecto ahí están todos los tequiles tradicionales que puede haber aquí en lo que es la zona y pues bueno gracias compadre practicamos y bueno pues ya todo el motoclub tt comiendo pero quiero que vean la cantidad de unidades que tenemos aquí principalmente lo que es este por parte del gobierno de jalisco el apoyo incondicional que está teniendo el gobierno de jalisco para con nosotros quiero que vean la cantidad de vehículos de apoyo que tenemos ambulancias patrullas su gobierno estatal y todo eso para que justamente estén abanderando este gran evento así que apoyo incondicional por parte del gobierno del estado de jalisco y abanderando justamente lo ha pasado ya pasaron mucha gente vamos para allá vamos a las cruces que es el camino del peregrino en esta ruta vallarta 2022 lo que es ya el primer recorrido o el primer día de ruta de esta ruta vallarta y pues bueno ya están todos acomodándose ahorita no puede hacer la transmisión del vivo es grabado pero más a ratito lo subo ya teniendo internet porque la verdad no se puede pero quiero que vean ahorita la gente a los participantes de este gran convivio y lo que son sobre todo la comida que están dando en este lugar y la verdad ceviche no 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 están muy bien quiero que vean el menú aquí tenemos ya el motoclub de todos ellos ya comiendo terminando de comer salimos en un momentito más el menú prácticamente redes de enchilito costilla verde picadillo de cebrada olbóndigas y calabacitas para que puedan ver esto lo que está comiendo hoy el motoclub de té aquí en la ruta vallarta 2022 acá están las señoritas todas realmente con mucha pizza tortillas recién hechas y así que degustando bastante bastante todos los alimentos y voy a todos ya así que comiendo degustando y pues ya estoy ya prácticamente tenemos en un momentito más y nada más que queda bien el gran apoyo que se tiene por parte del gobierno estado de coahuila incondicionar todas las unidades que tienen por allá de ambulancias patrullas así que abanderando este cruce que tenemos que agarrarse a las cruces llegando unidades aquí es parte del track que justamente están pasando todos ellos justamente para el camino a las cruces a lo que es la ruta del peregrino en esta ruta vallarta 2022 y el contingente grande está largo ya se están todos acomodando y pues yo creo que ya con este transmitimos que terminamos de transmitir ahorita vamos a sacar el dron nada más para hacer una rápidamente una rapidito un sobrevuelo esta zona ya creo que va a seguir en unas dos o tres horas aproximadamente a ver cuánto tiempo nos dura la luz para poder sacar el dron y hacer las grabaciones para esta ruta vallarta 2022 vamos a ver ahora sí que el contingente bastante grande los que podemos hacer yo hemos podido hacer para salir en un momentito más y con eso yo creo que nos despedimos espero que hayan trabajado bien subiremos lo que va a hacer el video más rato más en Facebook y en Instagram para que lo puedan ver aquí no hay internet suficiente pero bueno acá está justamente toda la comitiva y todos los carros traveseciendo combustible y ya preparando yo creo que quedan unas 2 o 3 horas de Google nada más y ya por eso ya terminamos con eso nos despedimos, nos vemos en el próximo video se nos acompañando y nos vemos en la próxima ¡Ánimo! ¡Gracias!